Es de Santiago y se embarcó en Iquique. Disfrutará el viaje hasta Miami en lugar de llegar del Norwegian Sun de Bandera de Bahamas. Aparte del Paraíso, después Coquimbo, después Iquique, Arica, y así vamos hacia el norte, el Perú, Lima, el Acallado, y hasta llegar a Miami. Con respecto al crucero manifestó que es de maravillas. Un viaje muy agradable, bonito, Chile está bastante bien organizado en la parte turística. Bien, 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 seguro, y lo importante, todos los puertos han sido seguros, han sido buenos. ¿Con todas las comodidades arriba? Sí, el barco, bueno, trae todo, ya hay shows internacionales, trae, bueno, comida, bife, bingo, absolutamente todo. Los turistas visitaron la Catedral San Marcos aprovechando de tomar fotos de la edificación construida con materiales dejados por Gustavo Eiffel. La tradicional feria artesanal ofreció los artículos típicos de la zona, como prendas confeccionadas con fibras de alpaca y la orfebrería de primera calidad fabricada por los artesanos en ese rubro. El crucero en total tiene una duración de 30 días, iniciando su viaje en Buenos Aires, pasando por Panamá hacia el Océano Pacífico, recorriendo puertos chilenos y del Perú, hasta recalar en Miami. El Norwegian Sun tiene 258 metros de slora, 32,5 metros de manga y 14,09 metros de puntal o altura equivalente a un edificio de 6 pisos. Desarrolla una velocidad de 20 nudos, lleva 1,855 pasajeros y 891 tripulantes. La próxima recalada será el puerto de Callao, en Perú. La próxima recalada será el puerto de Callao, en Perú.